Ya está en el aire, el ritmo que te gusta Tú vas a tener la área, siempre original Ya está en el aire, el ritmo que te gusta Tú vas a tener la área, siempre original A la gente le gusta siempre hablar de más Y criticando a la resta por la... Y nos andamos acá dando el gol, andamos buscando a la banda Vamos a hacer una vueltecita ¿Qué tal, carnales? Para Brito Colibri, tenemos aquí a Ciberchica Y vamos a darle el visto bueno a esta valedora También va a cantar, nos va a dar show ¿Manda? También va a cantar y nos va a dar show Platícanos de qué se trata Pues la verdad ahorita lo que les vengo traguendo son unos temas que van basados en la cultura hip hop Obviamente algo fuera de lo normal, concesión y cosas chidas ¿De dónde vienes Ciberchica? De Tultepegue, Estado de México Mira, esto es para Proyecto Colibri, una plataforma de reggae, de rap Donde tratamos de apoyar a la banda y sacarlos adelante con sus proyectos ¿Qué le dirías a la banda que está escuchando esto? Pues que la verdad se unen a este movimiento Y que siempre hay que mantener el respeto y la humildad en la escena Es una cultura muy chida Y yo creo que todos somos bienvenidos a ella Le agradecemos mucho Gracias a ustedes Oye Valedor, hay chance de que promuevas un evento que estamos organizando los compas y yo ¿Cómo se llama? Este, Bad Clash, Sound System, Ixtapaluca Aquí tengo el Jair Chuncho, mira Ya transacanales, miren, desde Ixtapaluca lo que me encontré Aquí promocionando el Bad Clash, Sound System, Ayotla, Pista Álvarez, Ixtapaluca Viernes 30 de Marzo Con nosotros viene Tequila desde Tlahuac, In In Bashment Killer Roots, Maro Music, Alex Falla, Yadenser, Raza Tiba Y también mi carnal, el Crossby Selecta Ahorita les enseño el Flyer, banda ¿Qué le dirías a la banda que está viendo esto, carnal? Si lo ven, corran la voz, disfrútenlo Cultural Roots, Reggae Club Aquí nos vemos, Ciudad de México Vamos a dar el roll, invítalos a dar el roll Yes, man, aquí nos vemos y en breve les paso el Flyer Paz y respeto y mucho éxito para toda esa pandilla Chido, carnal Ahí ya están fumando arriba, va Ay, miren lo que me encontré Miren a quién me encontré Al famosísimo Vagabundo Smoking Killer, carnal, ¿cómo estás? Chido, manita, ¿cómo andan todos aquí? Veniendo a apoyar al Raz Hopper Y sé que va a ser un buen papel Acá disfrutando de la buena fiesta que hay aquí En el Cultural Roots, carnal ¿Qué te parece si vamos a la terracita A conocer a la banda, a ver qué dice? Carnal, platícanos, pues ya que estás aquí ¿De qué se trata el evento? ¿Cómo está el pedo acá? Pues es un concurso de bandas de reggae, creo Y no sé qué le van a dar al primer lugar Pero está chido, ¿no? Toda la banda está aquí disfrutando de la fiesta Pues ya saben, valedores Vagabundo, mon, smoking killer Desde Iztapalapa Hola, carajo Mira, vamos a llegar a ver a toda la banda Que anda fumando, Topi por acá Rapper A ver, carnales, a ver quién ¿Quién se avienta unas palabras? Yo, 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 qué tranza banda Aquí, un, dos, tres Representando en el Cultural Roots Aquí con la banda Grifa Si o no, vamos a darme Desde Ciudad Necia Hasta Zona Norte Y ya te la sabes Rap representando Real Hit Cup en la escena Va Ay, benche, banda Casa, está bien Está en la casa, homies Jodándole con todo Que no les Miren, por acá, por acá Tenemos a Rapper Banda Grifo Squad A ver, vamos a ver al misivo ¿Qué tranza de misivo? Ya me debes varias Pues ni tantas Únicamente las que no llegan A conectarse Un saludo de la GSMC De Catepec Estamos en la casa El señor misivo Se le va a la pandilla ¿Qué tranza de tu pie? Es un chingo que no te veía, carnal Saluda ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Aquí cotorreando un rato Con la banda Pachiqueando Saluda a toda la banda Que va a ver el video Saludos a toda esa pandilla A ver, carnal No me chas Nos esperamos en Ayotla Iztapaluca Estado de México Viernes 30 de Marzo Viene Tequila con nosotros Pista Álvarez De a 50 pesos la entrada Ahí nos vemos Mucho éxito Paz y respeto Gracias, carnal Gracias a ti Chido Paz y respeto A la gente le gusta siempre hablar de más Y criticando al resto por la onda que trae Condenan a María como un criminal Consumiendo la muerte de manera legal Conquean su conexión con lo vegetal Sin tratar al animal